Trataré de colarme en la entrevista, pero muy cerca de la puerta no voy a hacer que me tenga que huir. El fiscal autodesignado de la República Bolivariana de Venezuela advirtió que una invasión de cualquier ejército extranjero y sobre todo de Estados Unidos no será permitido, porque para impedirlo cuentan con la fuerza armada chavista, madurista, cabellista, listobulista de Venezuela y vamos ya con las cámaras de Notiocioso a la rueda de prensa que para aclarar el tema ofrece el más musculoso de todos, Tarek Williams. ¿Por qué se creen estos gringos invasores? Esos gringos catiles o azules musculosos, fuertes, altos, viriles, con esos tríceps, esa cabeza, ese tronco, esas extremidades, abusadores, invasores. La verdad es que con esa noticia de la invasión estoy enartecido, enajenado, obtuso, trastornado, descompuesto, delirante. No aguanto, estoy sediento, yo creo que tengo calentura, debo tener fiebre. Por favor, agua, 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 que me quemo. Un brazo fuerte, un hombre, vamos a ver, debe tener como unos 35 años, más, más, tiene 41. Muy bien, déjeme tocar, a ver, no, este es un hombre fuerte, esto es ejercicio este hombre. Dios mío, qué fuerte es, pero tiene 50 años usted. ¡Eh! Soy fuera de aquí, grosero, soy el fiscal. Vamos, a ver, a comenzar esta rueda de prensa. Silencio, silencio. Ay, por favor, déjeme deglutir esta agua, engullir, perdón. Es la costumbre. Vamos en orden, por favor, uno por uno. ¿Quién pregunta? A usted. Usted, ¿cómo se llama su diario? Y usted, y haga su pregunta, por favor. Mi nombre es Juanita Morey, me dicen Juana la Cubana, del semanario El Balcero Informativo de Guantánamo. El perdón es que tengo tos. Sí, la noto, la noto que está un poco indispuesta, Juanita. Ay, espera que le voy a hablar, pero momento que es que estoy nerviosa. A mí no la noto. Dígame, Juanita, dígame. Óyeme, yo soy de Habana, Cuba. Sí, la estaba notando que tenía un acento un poco extraño usted al comienzo. ¿De qué parte de Cuba es usted? Sí, oye, oye, si yo llegara a ver, yo de qué parte. Sí, sí. De allá, de afuera de Guantánamo, porque allá no puedo entrar. Ah, ok. ¿No me entiendes? Ok, ok. Pregunte, por favor. Ajá, bueno, si llegara a ver un enfrentamiento armado en la frontera, o en una eventual invasión extranjera a Venezuela, ¿cuáles serían, óyeme tú, cuáles serían las principales causas de las bajas en el ejército venezolano? Bueno, ¿sería acaso la muerte en batalla, quizá la inmolación por la patria? Quedé cansado con esa pregunta, Juanita. Juanita me dijo que se llama, ¿no? Oye, sí. ¿Y? Le voy a contar algo a usted, Juanita. Esa pregunta está más larga que las preguntas de Carla Angola, que están pensando hacerle dos programas. Una para que pregunte ella y otra para que responda el invitado. Pero lo que le quiero decir a usted, mi querida Juanita, es que si hubiese un enfrentamiento armado o una invasión y que ponga en compromiso la seguridad, le aseguro de manera clara y taxativa que las bajas principalmente serían las de los gobernantes y los generales del alto rango, porque ellos les daría diarrea y se irían corriendo. Vamos con otra pregunta, por favor, pregunte usted. Esta que está, sí, con el IPAC ese. Pregunte usted. No, la voy a preguntar yo de nuevo. Pero... Es que tenía varias preguntas, tú. Oye, Juanita, pero le estoy diciendo, por favor. Ya hasta se me está pegando el cubano. Pregunte, pues. Yo quisiera saber si el presidente Maduro estaría dispuesto a mandar los aviones F-16 a combater en caso de que sea necesario. Le puedo decir, Juanita, que los aviones F-16 no van a poder entrar en batalla porque los reales que había para comprarles unos repuestos a esos aviones se los han robado unos militares amigos de Padrino López. Pero te puedo decir o te puedo adelantar que el presidente Maduro, en lugar de los F-16, está enviando unos heladeros de la F. ¿Y por qué? Porque unos heladeros de la F... No, 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 ¿por qué unos heladeros de la F? Es lo que trato de explicarle, pero usted no se deja. Porque los heladeros de la F van en representación de la fiscalía. Qué gracioso soy. Ahora, otra pregunta, por favor. Vamos a salir de esto, porque la pregunta es largota. Y usted me tiene atormentado y ensimismado. Fiscaltería, fiscaltería. Le hablan el dibujo del noticioso BTV de Miami. Ay, mire, le voy a interponer a usted una demanda por persecución al fiscal, por favor. Sinceramente. A ver, pregunte y hágalo rapidito. No se encadene. ¿El gobierno cuenta con usted como combatiente en caso de que se desate una confrontación armada? ¿Ah? Que si usted cuenta, o sea, que si el gobierno cuenta con usted para echar tiro, pues. No lo llame tiro, ya me lo disparo. Quiero decirle que el presidente puede contar conmigo para lo que sea. Pero le voy a decir algo. Si viene la guerra, presidente, la pregunta es para usted. Usted sabe contar, no cuente conmigo. ¿Ha terminado, ha concluido esta rueda de prensa? No, señor, espérese. ¿Ah? ¿Va a seguir preguntando usted? ¿Usted en el empujón o Carla Angola? Escúcheme, ¿y qué fue lo que le dijo ese sargento amigo suyo para convencerlo? Porque me dijeron que usted lo habían convencido de ir a combatir en caso de una confrontación armada. ¿Qué le dijo ese amigo? ¿Qué voy a saber yo que me dijo ese amigo? Yo estaba tan nervioso, tan nervioso, que no puedo concentrarme. Bueno, pero sí le va a decir, párese ahí. Me dijo, me dijo que me iban a enrolar. Que si yo quería meterme en el ejército, que él con mucho gusto me enrolaba. Y yo, bueno, usted sabe que yo, para defender a la patria, yo no aguanto dos pedidas. Yo soy capaz hasta de enrolarme. Bueno, será hasta la próxima vez ya. Creo que sí, ¿no? Ahora sí. Ahora ya no hay más preguntas. Para mí... Bueno, yo quería preguntar. ¡Ah, pero bueno! Por favor, hago como mi antecesora, Luisa Ortega, les abandono. Como digo siempre, unas desgarradoras palabras del fiscal Tarek. Por cierto, ¿enrolarán el fiscal Tarek? Yo creo que es un rolo eficaz. Sin duda alguna. Hasta aquí nuestras informaciones. Y les recordamos que todos los lunes a las 9 y 30 de la noche, este servidor y Nelly Pujol estaremos informando a costa de lo que sea. A costa. A costa no es el de la mañana. El de la mañana. Sí, el que... El que está a las 7 y media. Si no, es el jefe, así que no se ponga cómica. ¡Vieja! No, 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 y aparte está en Juegua. Está en Colombia como corresponsal. Sí, señor. Haciendo un gran trabajo. Hasta la próxima semana, cuando a las 9 y media, todos los lunes, les llevaremos más información en el Noti Ocioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!